La gente se encontró con nuestro club, ha abierto las puertas de par en par, digamos, para que vengan a verlo, a conocer las actividades que se hacen, justo en el marco de la reinauguración del natatorio, el día viernes, así que entonces fue bastante más abarcativo el tema de que la gente conozca, porque conoció un natatorio que está de primer nivel, así que todo muy lindo en ese aspecto. Después las actividades del club fueron haciendo muestras para todo el que concurría, en el gimnasio y en la cancha de sintético y todo eso. Y aparte surgió una idea que era que vinieran los artesanos de la localidad a compartir nuestro predio. Entonces esa actividad trajo más gente y también les sirve a ellos para que la gente conozca a los artesanos nuestros que tenemos en la localidad y todo el mundo, digamos, más o menos, diagramamos una actividad que sea intensa y que sea gustosa, ¿no es cierto?, que guste al público en general y sobre todo a familia, chicos, a la familia en general, digamos. Nos sirvió de bastante porque también justo estamos en marzo, reinaugurando la pileta y largando todas las actividades del club con mucha intensidad. Entonces eso sirve para que la gente que viene, que no conocía el club o no conocía las instalaciones o no conocía a los profesores o las actividades que se hacían, se puedan anotar en las diversas actividades para que, digamos, trabajar todo el año y que sus hijos o algunos, porque hay actividades para adultos también, puedan compartir el club junto con nosotros.